Muy buenas a todos, mi nombre es MiguelRona28 y nos encontramos en el canal Activision acaba de publicar en su tutorial oficial que se publica o se confirma oficialmente la aparición de Nuktan 2065 para Black Ops 3 Ya teníamos bastante ganas de que Activision sacara esta información porque sinceramente estábamos muertos y se iba a salir Nuktan 2065 Perdón, Nuktan 2065, que pedo, que iba a pasar, como iba a salir Pero bueno, Activision acaba de filtrar los mapas que van a salir para Black Ops 3 Y en uno de estos aparece hasta abajo, hasta uno de los últimos 3 de abajo aparece Nuktan La verdad esto ya está muy muy confirmado, teníamos un enorme hype de que saliera Nuktan Y creo que es el mapa que más hype ha tenido en todos, desde zombies hasta muchos jugadores Ha sido uno de los mapas más bonitos que ha tenido Activision y no creo que no lo iban a sacar Bueno, sé que es una información muy sencillita, por ahí están también todos los mapas, el nombre de todos los mapas que van a salir En el Black Ops 3 original, en el juego original Activision también proporcionó la foto del nuevo especialista que va a salir para Black Ops 3 Denominado como Kill to Wear Un especialista que va a manejar una torreta o una deathmachin en el modo de juego Al momento de que se cargue su habilidad Esta deathmachin por lo mínimo yo creo que va a ser igual de chetada que la deathmachin pasada anteriormente Como la de Alavance Warfare, como la de Black Ops 2, como la de Modern Warfare, etc Esta deathmachin es color roja y para mi parecer es una deathmachin que yo creo que va a matar Y va a romper culos como un carro de culos Sinceramente para mi ya está mucho de todo el juego, imagínate ahora con una deathmachin de ese tamaño Que te la van a dar proporcionalmente cada determinado tiempo Sinceramente me voy a dar un tiro Y bueno chicos, sé que el video es muy muy cortito pero la verdad, la verdad Se agradece bastante que Activision haga este tipo de información antes de que salga el juego Pues para que tengamos un poquito más de hype Realmente para mi es algo hermoso, no olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, comentarios, su favorito Que le hará la verdad, se agradece bastante Pero aquí estaré subiendo algunos que también play de la beta de Black Ops 3 para el Q1 Porque soy pobre, no tengo la play 3 Pero bueno, ya saben si no están suscritos al canal, se pueden suscribir, like, comentar y favorito Suscribirse al canal si no están suscritos Nos vemos en el próximo video Chao